Cuando quieran. ¿No tomamos otra? Ya, pues, bueno, no me weís, pues. Oye, el único día libre es la semana que tengo. Cinco mil. Menos cinco mil. Si en total estamos acá para disfrutarnos. Ya, ya, ya. Chao. Toma. ¿Y? Ahí sabió algo del pato. No, no, no. ¿Y tú? Si yo no lo conozco, ¿qué voy a saber de él? No, pues, weona, ¿no? Del pato, del Sergio. ¿No andás ahí metida con él? No sabía ni una, wea. ¿Viste que al final los weones cuando la cuestiones como para pasar el rato? Claro, estar ahí todo. Sí. Pues cuando la voy a hacer, ¿no? Pues cuando la voy a hacer, ¿no? No me lo quedas nadie. Ya, pero no te mongáis de, ¿eh, pues? si solamente tenemos 18 años vos pues bueno pero yo ya tengo 20 igual no es cierto yo no tengo noticias del pato a ver el otro día me lo encontré en la calle anda en moto y me regaló pescado